Hello everybody, welcome to another English lesson, my name is Kiko Rodríguez, in this video I'm going to show you 84 WH questions 84 preguntas con WH, preguntas como what, where, when, which, who, how, how much, how many, preguntas muy útiles, preguntas del día a día a veces es importante aclarar el tema, es importante decirles cómo se usan, cómo se hacen ese tipo de preguntas pero lo que considero más importante es la práctica, así es de que con 84 preguntas tenemos bastante repertorio para practicar vamos a comenzar con 20, video 1, video 2, 40, video 3, 60, video 4, 84, hasta completar los 84 así es de que les recomiendo que por favor no se pierdan esta serie porque van a aprender bastante number 1, what time is it, what time is it, aquí es una pregunta, ¿qué hora es?, simplemente it se pone al final porque estamos refiriéndonos a algo, al tiempo en este caso number 2, how can I help you, how can I help you, ¿cómo puedo ayudarte? number 3, what do you like, what do you like, qué te gusta number 4, what color is it, what color is it, qué color es, no qué color es ese o qué color es porque si fuese qué color es ese sería what color is that, pero no, es simplemente what color is it, qué color es number 5, what do you do for a living, what do you do for a living, qué haces para vivir number 6, what kind of business is that, what kind of business is that, qué tipo de negocio es ese recuerda, businesses, plural, qué tipo de negocio sería, pero aquí es qué tipo de negocio singular, what kind of business is that number 7, what is your occupation, what is your occupation, cuál es tu ocupación, o también podríamos decir what's your occupation, contraído, what's, what's your occupation, number 8, what do you think about it, what do you think about it, qué piensas acerca de eso number 9, what is your favorite dish, what is your favorite dish, cuál es tu platillo favorito, o también podríamos contraer number 10, what are you thinking about, what are you thinking about, acerca de qué estás pensando, o podremos traducirlo en qué estás pensando, what are you thinking about, number 11, what do you want to do, what do you want to do, qué quieres hacer también podría decirse de manera más rápida, más natural, what do you want to do, what do you want to do, what do you want to do, así number 12, what is your sister doing, what is your sister doing, qué está haciendo tu hermana, contraído number 13, what is going to happen, what is going to happen, qué va a ocurrir, o también se traduce como qué va a pasar, y si lo queremos decir de manera más rápida, más natural, sería what's gonna happen, what's gonna happen number 14, el gallo, oh my god, what can I do for you, what can I do for you, qué puedo hacer por ti number 15, what to do at home, what to do at home, qué hacer en casa, what to do at home number 16, what to do in case of emergency, what to do in case of emergency, qué hacer en caso de emergencia, what to do in case of emergency number 17, what is your favorite sport, what is your favorite sport, cuál es tu deporte favorito, o si lo contraemos what's your favorite sport, what's your favorite, fíjate, no es favorite, es favorite, favorite, what's your favorite sport number 18, what do you want, 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 what do you want Number 19 What does she need? What does she need? ¿Qué necesita ella? What does she need? Y por último Number 20 What is he waiting for? What is he waiting for? What's he waiting for? What's he waiting for? ¿Qué está esperando él? Bien Esto es así de sencillo Mis amigos Vamos practicando Vamos bien Un video bastante cortito Espero que practiquen Practiquen pronunciación Analicen la construcción De estas preguntas Es muy fácil Bien amigos Si les gustó el video Les encargo un grandísimo like Tenganme un poquito de paciencia Ya sé que están esperando Los videos próximos Del curso de inglés extremo Pero me tomé unas vacaciones Después de las vacaciones Me enfermé de catarro Y ya estaba ronco De hecho todavía un poco Tengo un poco de ronquera Pero aquí estamos Con toda la actitud Nos vemos Compartan por favor Nos vemos Hasta la próxima Adiós